Inicia El sabor sabidero La noche Escúchalo Nunca pensé que ella Fuera la feña de mi tristeza Nunca pensé que ella Pero destruyó toda mi existencia Hoy no más A llorar Ahí está para mis aigaros La banda de Zaperos Y Lantembe Allá Toluca Esos javelgos se van a volver Este saludo a Nicer Entre árboles y palmeras Esa canción que un día la escribió Llegó la banda solidaria Llegaron Esos papichutos Papichitos Papanchitos La mano de San Felipe Dijo la pista en dos Abrazó su espalda y lo besó Esa canción que un día la escribió Era la pista Sensación latina Dijo para el pulpo Como dice Escucha la letra No es tan bella Pero destruyó toda mi existencia Era la sesión de la noche No podía dormir Con las llaves del coche No me voy a hacer Llegué a una discoteca De papá copula Sí señor Ese disco es especial Para nubios Para esposos amables Decepcionados Llegaron Dijo la pista en dos Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Era la pista del flow Abrazó su espalda y lo besó Era la misma canción Que era la vida Con la que te apachurino Yo quería ser artista Que era un día la escribió Cuando te engañan sientes que un dolor Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Era la pista del flow Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Era la pista del flow Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ella Nunca pensé que ella Era de mi tristeza Y con la misma canción La agarró, lo besó Que la pista quedé yo Observando lentamente toda su combinación La letra, la letra Tanto que la adoré yo Para que ella me pagara con traición Con la misma canción Esa misma canción que en... Directamente desde Nueva York Mi corazón le escribió Palabra de Ruiz La misma canción Brooklyn Van Gata Y hoy es Rod Con la misma canción Esa canción que un día la escribió Era la pista del flow Escucha eso Mario Mendoza Eronía Aquí sí se goza Eronía Que eronía Será Me compara en Pontelle Sabo soridero Lo vero, vero Lo más nuevo Nunca pensaste que yo Nunca pensaste que yo Van los veos Esos veos Pero chizosos Van Navajas Oso Andy Vaca Pufasa Bonita Con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella la pista del flow Abrazó su espalda y lo besó Esa es la misma Aquí estamos Rumba tromical otra vez Zarratid Berruca Otra vez con la misma canción Publicidades Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Eso es para mi compadre Pontelle Allí a Nueva York Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella la pista del flow Abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía Que ironía Ser artista Que ironía De este mundo Cuando te engañan Cuando te engañan Sientes un dolor Y con la misma canción Con la misma rola Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ella Fuera Fuera la doña Fuera la doña De tristeza Y con la misma canción La agarró Lo besó En la pista quedé yo Observando lentamente toda su combinación Fue tanto que la quise Tanto que la adore yo Para que ella me pagara con traición Con la misma canción Con la misma canción Esa misma canción Que en un momento de amor En mi corazón le escribió Y con la misma canción Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella la pista del flow Abrazó su espalda y lo besó Con la misma rola Que ironía de la vida Que ironía Que ironía Ser artista Como gunza Que ironía de este mundo Ese tema nuevo Tenemos la pista llena Éxito nuevo Tema nuevo, disco nuevo Todo corregido Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella la pista del flow Abrazó su espalda y lo besó Hoy primicia Mañana todos los caminos Esa canción que un día la escribió Ella la pista del flow La misma droga La misma droga Eronía de la vida Eronía Eronía Que ironía Ser artista Eronía De este mundo Cuando te engañas Siempre es mi color Un mundo ¡Ay no más! ¡Ay no más! No! 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 No!